Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos acá está precisamente el trailer de Gran Turismo, la historia precisamente de un niño que quiere ser piloto y bueno, como sabemos la compañía Sony ya está calentando motores con el avance de la película basada en este videojuego de conducción y bueno, después vamos a ver el trailer y bueno, pero ahora sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos los videojuegos entretienen a muchos niveles, tanto que se transformaron en fuente para que las grandes productoras de cine hagan series y películas como demuestra la última de Mario Bros, The Lads of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsey Uncharted, Resident Evil, a esta larga y extensa lista que sumar a bote pronto la conversión de God at War para 2024 y la adaptación en cine de la película Gran Turismo efectivamente el popular videojuego de simulación llega a la gran pantalla para contar la historia de un joven que quiere dedicarse profesionalmente a las competencias de automovilismo y bueno en realidad esta película es un fiel reflejo de lo que viven muchos niños que tratan de alcanzar esta meta y bueno, desde la compañía Sony hablan abiertamente que Tempirada han hecho reales con la historia real de el británico Jan Mardenborough, contada en primera persona aunque se podría haber hecho lo mismo con el primer ganador de la GT Academy precisamente de Lucas Ordóñez, de donde, que es de España y bueno Jan Mardenborough, luego de ganar la competición mundial de las consolas pilotó en la Fórmula 3, la GP3 y la GP2 y participó en las 24 horas de Le Mans entre otras categorías y bueno, entre los actores que participan en esta cinta están Elfo, Orlando Bloom y David Hartford conocido por la película Stranger Things aparte también de Darren Barnett y Dijam Digimon Huznu el papel de Jan Mardenborough lo va a interpretar Arki Meidikiu o sea, DC y Apple TV+, y bueno la película Gran Turismo se va a estrenar en cine el próximo día 11 de agosto bajo la dirección de Neil Blomkamp quien filmó películas como por ejemplo District 9, Alien 5 o Elysium a partir de ese entonces se verá si esta película forma parte de los clásicos indispensables de otras películas como Ford vs Ferrari, Rash Passion & Gloria o la franquicia Pixar Cars y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao